Delincuentes siguen al acecho de sus víctimas en el municipio. Esta vez una joven fue la víctima de los ladrones quienes se movilizaban en una motocicleta por el sector de la costa. En imágenes de cámara de seguridad quedó registrado el accionar delictivo y se evidencia cómo el parrillero desciende del vehículo e intimida a su víctima para después huir del lugar en compañía de su cómplice como si nada. La comunidad ya se encuentra atemorizada ante la racha de hurtos que se vienen presentando en Ocaña sin mayor control de las autoridades.